Integral de e elevado a x partido 1 más e elevado a 2x diferencial de x. Inmediata, no. Cambio de variable, ¿eh? Por partes, no. Y racional tampoco. Cuando hay x arriba y x abajo, pero multiplicadlo. Aquí no son polinomios. Sí. Sí. Pero hay que hacer una pequeña modificación. Y expresar esto así. Sí. Elevado a 2x es elevado a x al cuadrado. Sí. Se multiplican los exponentes. A elevado a m elevado a n es igual a elevado a m por n. Entonces le di la vuelta. Y ajúbí. T igual a elevado a x. Diferencial de t es igual a elevado a x. Diferencial de x. Y diferencial de x es diferencial de t partido elevado a x. Esto sería integral de t partido 1 más t cuadrado. Bueno, he puesto aquí t, pero he puesto elevado a x. Es lo que querían, ¿ah? Para que se te vaya. Por diferencial de t partido elevado a x. Y me queda la integral de diferencial de t partido 1 más t cuadrado. Y esto es arcotangente de t. Arcotangente de e elevado a x. Espérate. No, no. Está bien. ¿Se puede poner una t si y otro t, no? Sí. Sí.